87 niños y niñas del centro público doctor Lorenzo Guerrero de la ciudad de Granada defilaron felizmente con sus padres y madres de familia 32ª promoción de tercer nivel preescolar la tarde de este jueves 1º de diciembre la promoción fue presidida por autoridades de dicho centro escolar quienes felicitaron a los niños y niñas por estar concluyendo la modalidad de preescolar para iniciar la educación primaria asimismo invitaron a los padres y madres de familia a continuar acompañando a sus hijos e hijas durante su formación educativa en la promoción los menores fueron los protagonistas de los números culturales donde demostraron la inocencia y la felicidad de compartir estos momentos inolvidables desde Granada les informó Ulises Busto Chávez